costalero de semana santa la pasión es lo que vive en mí aunque cuando acabe la semana tenga la espalda como el pocir el costal que me tape los ojos no veo nada no lo veo oscura más de una vez en vez de en el paso me he metido abajo del camión de la basura costalero mi columna vertebral costalero ahora es el muelle de un sofá costalero me echó 100 kilos aquí atrás pero luego va una mudanza a mí tú no me vayas a llamar una saeta va a cantar en un bar con un muchacho y nosotros aquí debajo lleva media hora ya cuando coño va a acabar y que esa eta más larga si hasta el cristo se ha puesto a mirar el instagram ay 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 con potencia tanto que yo eso parece la sala de espera de urgencia el capirote de tu chaval y la turica hay que pagar tu traje chaqueta o una sillita en catedral pase cofrade lo que tú tienes que llevar en la cartera carga pagar parking y comer en el centro la torrilla 20 euros seca sin caldo ni nada si una botella de agua tú quieres comprar la tiene que hipotecar el cartel de la semana santa ni un negocio puso en su fachada si lo ponen en aquello parece que el escaparate del sara el caso porto o el novio de ayuso se llevaron una millona y en semana santa y en semana santa odiamos a judas que el pobre se llevó 30 monedas nada más por la sequía la hermandad de las aguas no saldrá y tampoco saldrá la borriguita por la ley de protección animal con lo caro que está el aceite la gente va a saltar para robar en lo alto los vasos que tienen un olivo detrás espero que haya gustado la canción de esta semana santa de 2024 con este popurrí de marchas de semana santa que paséis muy buena semana santa los cofrades y los no cofrades que no llueva que lo pasemos todo muy bien con nuestra gente si te ha gustado el vídeo compártelo por ahí sígueme en mis redes sociales en youtube ponme comentarios dale me gusta y todas esas cosas y poco más y el costado me lo he hecho con la toalla hasta los pasos que tienen un olivo detrás ya lo verás